...para mí Andalucía es tecnología, cultura, arte, innovación... ...gente joven que se busca su propio camino, que estudia, que se esfuerza... ...una tierra solidaria, llena de buena gente, que se ríe, que lo pasa bien... ...que le gusta la montaña, la playa, el campo, la ciudad... ...que siempre encuentra un rato para estar con su gente, con sus amigos... ...para cantar, para una buena guitarra, y cómo no, para pasarlo bien... ...y para enseñarle a los de fuera qué es todo esto... ...y qué equivocados están algunos de lo que es, todo eso para mí Andalucía.